Una mala maniobra al volante fue el causante de un percance vehicular en las inmediaciones del Boulevard Fundadores durante la noche del viernes, mismo que dejó a su paso cuantiosos daños materiales. El percance tuvo lugar al filo de la medianoche a la altura de la colonia Ampliación Morelos, cuando el operador de una camioneta de la línea Peugeot color blanca le cerró el paso de manera abrupta a una camioneta Ford Expedition, lo anterior al intentar incorporarse al carril derecho sin tomar las precauciones pertinentes, por que ambas unidades terminaron obstruyendo el paso en dos carriles con dirección al oriente. Rápidamente, elementos de tránsito municipal que patrullaban el perímetro se presentaron para tomar conocimiento de lo ocurrido, para luego entrevistarse con las partes involucradas a fin de llevar a cabo el deslinde de responsabilidades. Posteriormente, los efectivos ordenaron el desplazamiento de las siniestradas unidades para liberar la circulación en el tramo, llevándolas a una zona segura para continuar con las diligencias correspondientes. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo.